No hay nada mejor para manejarse un poco que venir al baño y... Ay, Dios mío, es que no tendría que haber comido alubias esta tarde, bien, me han caído súper mal. Bueno, entonces, voy, voy, ay, Dios mío. Para aquí estoy la cisterna y no ha pasado absolutamente nada, voy, voy, así que... Hola, buenos días. No, 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 por favor, no me quites mi casa, por favor, esta casa es totalmente legal, soy el alcalde, por favor, no me hagáis eso de nuevo. No hemos venido a quitarle la casa, señor alcalde. Ah, vale, 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 entonces, ¿a qué he venido? ¿A qué sea de vuestra visita? ¿Tengo policía? Podemos pasar un momento porque tenemos que poner el reto de likeres. Eh, sí, sí, pasen para adentro, bienvenidas a mi casa, señores. Hola, ¿qué tal? Hola. Es muy bonita, señor alcalde. Muchas gracias, muchas gracias, bueno, ¿cuál va a ser el reto de likeres, policía? Está bien que todo el mundo escuche con mucha atención porque ha pasado algo con un youtuber muy, muy famoso. Es que, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, ahora lo entenderá con el reto de likeres, señor. Vale. Todo el mundo tiene que suscribirse a este canal y tenemos que llegar al reto de likeres de 20.000 me gusta en este vídeo porque si no, no soltaremos a ese youtuber que tenemos encerrado. No, 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 pues chicos, reventamos el reto de 20.000 likes de un buen día que subíces porque si no llegamos al reto de 20.000 likes quedará ese youtuber atrapado para siempre. Tenemos que salvarlo, no sé quién es, chicos, por favor, reventad el botón de like. No podemos dar muchos detalles de qué youtuber es, simplemente diremos que es un youtuber que todo el mundo que está viendo el vídeo conoce y quiere mucho. Vale, vale, pues chicos, ya sabéis, por favor. Vale, y una cosa, espera un momento, ¿cómo sabéis que soy alcalde? O sea... Hemos tenido varias informaciones, nosotros hacemos que la ley se cumpla en este pueblo, por lo tanto sabemos los cargos administrativos que hay. Espera un momento, ¿desde cuándo hay policía en este pueblo? O sea... Bueno, ya sabe todo lo que sucedió en el anterior, bueno, en la anterior aldea. Sí, ya sé lo que ocurrió, que era todo ilegal, básicamente, y nos fuimos todos a otra parte. Sí. Así es, entonces nos destinaron a esta nueva zona. Es verdad, un momento, un momento, un momento. Sí, no se preocupe. Que es que a mí quien me expulsó de mi casa fue el otro policía que es igual que usted. No detrás de policía. No se preocupe en absoluto, ese pendejo ya fue destituido, ha sido despedido del cuerpo de policía, se le retiró la placa. ¿Ese ya no es policía? No. Hay que tener cuidado, porque igual algún día viene en busca de venganza. Bueno... Sí, llevaremos cuidado, no se preocupe, le ofreceremos toda la protección necesaria en el caso de que pase algún incidente. Vale, y ahora vosotros sois los policías de este pueblo, o sea, de mi pueblo. Así es, sí. Oh, vale, vale, pues encantado, encantado, yo soy alcalde más, encantado, encantado. Encantado, muchas gracias. Encantado, señor. Vale, encantado, encantado, gente, por aquí. Muchas gracias por el placer de poder servirle, queríamos y enseñarle un poquito las instalaciones nuevas con las que juntamos. Ah, pero si iba a decir que no sabía dónde iba a llegar de mientras, pero sería algo ya nuevo, o sea, ¿en qué sitio? Así es, señor, hemos creado la comisaría allá atrás. ¿Cómo que? ¿Momento, yo no me había fijado, eso, eso ahí desde cuando está? O sea, ¿eh? Sin más, en una pequeña recomendación, debería cerrar la puerta. Sí, sí. Porque si no, podrían entrar a robarle. Ya está, ya está. A ver, no creo, mira, mira la hora que es, o sea, es que fíjate, son exactamente las 11 de la mañana. ¿Quién va a robar a las 12 de la mañana? O sea, nadie. Bueno, ya sabe lo que dice el dicho, a quien madruga Dios le ayuda, a lo mejor algún ladrón quiere ayuda de Dios para robar. Pero a las 12 de la mañana son muy pronto. Bueno. O sea, bueno, da igual, venga, vamos a ver la comisaría, quiero ver las instalaciones, a ver qué tal se ha hecho todo, o sea, madre mía. O sea, en la verdad no sé que se lo curra, tío, o sea, es que, a ver, pone aquí servicio y no me doy ni cuenta. Vale, guay, guay, madre mía, chaval, o sea, la comisaría del pueblo de Masi. Vale, vamos por ahí. Bueno. Dime cómo mola. Estamos pensando en cambiar la puerta, pero de momento tenemos estas, están bastante bien, como estará observando, los materiales son nobles. Ajá, sí, está muy bien, tiene pinta, la verdad es que tiene pinta de comisaría, eh. Sí, me agarra que tiene como antenas de resto y tal, para, para la comunicación. Sí, eso son las comunicaciones, todo eso conecta con otras comisarías. Sí, sí, está muy bien, está muy bien, está muy bien, venga, venga, va para adentro. Bueno, pase con nosotros. Madre mía, chaval, madre mía. Uy, qué guay. Bueno, como estará viendo, esto sería la sala de espera, sí, aquí pueden tomar una agüita fresquita, en el caso de que haga mucho calor, sí. Madre mía. Pero el café para niños no, para usted, por ejemplo, sí que podría tomar. Mira, mira, aquí se busca, acá la almendra. Sí, aquí tenemos los casos abiertos, en el caso de que la gente quiera colaborar. Ah, madre mía, chaval, pues sí que tienen casos abiertos, eh. Pero no son aquí, en este pueblo, o sea, son como en plan en Minecraft en general. Vale, vale, y ¿podría ser que alguno de estos sospechosos vengan aquí a este pueblo? Esperemos que no, los malhechores no sabemos lo que pueden hacer, pero en el caso de que vengan, no se preocupe, estará protegido, señor alcalde. Vale, muchas gracias, señor policía, muchísimas gracias, de verdad. Vale, y, bueno, por aquí nada, más sospechosos, y, bueno, supongo que aquí es donde yo vengo a denunciar algo, ¿no? Sí, así es, esta es la zona de gestión, sería la ventanilla donde se pueden atender a los clientes que quieran poner una denuncia o tengan alguna pregunta. Vale, ¿y podemos pasar para adentro? Sí, por supuesto, puede verlo por dentro. ¡Vamos, niño, güey! Mami, ¿cómo jugó a la tío? Pase por acá, mírelo por dentro. Vale, no, digo, para ver todas las habitaciones, sí, sí, si ya estoy viendo ya. Mami, aquí tenéis los ficheros abiertos y todo. Bueno, simplemente le he pasado hasta acá, señor, porque tendrá que pagar aquí las multas de conducción. Ah, bueno, tranquilo, yo por ahora no tengo coche, ¿eh? Pero bueno, sí, gracias por decirme que no sé aparcar. Bueno, por acá tenemos una pequeña sala de reuniones cuando tenemos que dar alguna charla informativa al resto de personal. Oh, está muy guay, sí, 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 vale, es una sala de reuniones, vale muy guay. Sí, así es. Bueno, pase, continúe, por aquí tenemos otro dispensador de agua, yo le recomiendo que beba de acá porque está más fresquita que la de la entrada. Ah, vale, vale, muchas gracias por el consejo, policía. Está bien, por acá, si me acompaña, tenemos una pequeña zona de descanso en el cual los agentes podemos desconectar y tomar un coffee. Mami, mami, pero oye, pero este sofá es súper cómodo, ¿eh? Oye, tiene Inglaterra aquí para ver los partidos de fútbol. Mira, mira, está jugando al Barça. Bueno, en otros programas, Porky, como se llamaba esa serie que veías de dibujos que salían tus familiares, ese actor, ese tío tuyo que es actor. Sí, así es. El tío de Porky trabaja allá en esa serie. ¡Ah, tú eres familia de Peppa Pig! ¡Qué guay, ¿no? Bueno, acá tenemos todas las taquillas para poder guardar cosas, pero eso no incumbe ahora mismo. Por favor, continuemos con este pequeño comisario. ¡Continuamos, continuamos, venga, vamos, vamos! Vale, ay, perdona, perdona, Porky, perdona. No, pasa, pasa. Bueno, por acá tenemos una de las habitaciones más importantes. Este es mi despacho, el despacho del comisario. Manía, pero qué, 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 qué el amor, qué caché, qué, qué todo, o sea, está muy guay esto, ¿eh? Mira, aquí tenés tu propio agua, tu propio café también. Acá es donde yo y mi mano derecha, Porky, por favor, no toque la alarma, señor. Vale, perdón, perdón, quería ver si funcionaba. Sí, es totalmente operativa. Bueno, como le decía, acá es donde yo y mi mano derecha, Porky, hacemos todas las gestiones más importantes cuando tenemos que tomar una decisión de encerrar o no a alguien. Ah, está muy guay, está muy guay, me gusta, es muy, muy potente, ¿sabes? O sea, ahí con todos los cuadros y todo, está muy guay, ¿eh? Bueno, continuemos por acá. Le voy a enseñar una de las cosas que más le suele gustar a la gente. Espéreme, deje el despacho abierto, jajaja. Esta es la sala de interrogatorios, como en las películas. ¿La sala de interrogatorios? ¡Mola! ¿Quieres sentirse un delincuente por un momento? A ver, a ver, venga, va, 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 quiero, quiero, quiero. ¿Dónde guardó esas malditas bananas? Eh, en la nevera, para que tuviesen fresquitas. Le voy a dar una recomendación, yo soy el poli bueno, si viene mi compañero el poli malo, se va a hacer caca encima, así que dígame dónde lo escondió. Eh, lo escondí en la nevera, en la nevera, estaba fresquito. Está bien, se lo dejo a mi compañero porque saquele toda la información. ¿Dónde dejó usted? ¿Dónde lo dejó? Te lo advertimos. No te lo voy a volver a repetir. Bueno, ya está, ¿cómo se ha sentido? Sí, es un poco extraño, sí, pero bueno, que me pregunte por dónde he guardado los plátanos, como que es un poco extraño, ¿no? Y por acá tenemos la única celda con la que contamos actualmente, no se preocupe porque vamos a ir ampliando este tipo de salas. ¡Dios mío, vale, tenemos una celda aquí doble, mira, ¿y esto es un retrete? Sí, para presidiarios no tiene mucho glamour, pero sirve para hacer pipí y popó. Ah, vale, está muy bien. Oye, pues a ver, dentro de lo que cabe, esto está bastante decente, ¿eh? O sea... Sí, no, porque no le cierre. ¿Qué le pasa a este bloque? Está como en plan... Dime aquí... Esto tienen que arreglarlo, ¿eh? Sí, tenemos algún tipo de problemas, pero bueno, no se preocupe, hemos montado todo esto en una sola noche, señor Masi. Vale, 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 está todo muy bien, me gusta mucho la comisaría, señor agente. La verdad es que espero que trabajéis muy bien y que tengáis al pueblo muy bien cuidado, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, me voy para mi casa, ¿vale? Cualquier cosa, os avisaré, os lo llamaré por teléfono, ¿vale? Muchas gracias, señor. Venga, hasta luego. Espero que le hayan gustado las instalaciones, cuídese y lleve cuidado. ¡Adiós, señoras géneras! ¡Hasta luego, compañero! ¡No! Y tiene algún problema, grite. Sí, sí, yo gritaré, os llamaré por teléfono, que tengo aquí el teléfono, ¿vale? Venga, hasta luego. Más mía, chaval, vale, vamos a abrir la puerta, que... ¡Policía, policía! ¡Hay un ladrón en mi casa! ¡Policía, policía! Que es lo que sucede a todas las unidades, vamos, porque... ¡Ladrón en la casa del alcalde! ¡Corre, corre, que me ha robado la tele! ¡Justamente me ha dado cuenta! ¡Manos arriba! ¡Míralo ahí! ¡Manos arriba! ¡Qué veo que todo está atentado! ¡Míralo ahí está ahí, está ahí, está con cuidado, con cuidado mi cosa! ¡Mi sillón! ¡Se lo iba a llevar! ¡Manos arriba! ¡O disparamos manos arriba, ríndase y tire todo lo del inventario! ¡Corre, corre, corre! ¡Me voy a esconder! ¡A ver, me escondo! Está bien, sí, escóndase ahí, es un lugar muy seguro. ¿Por qué está escondiendo en la comisaría? ¡Qué hace, el ladrón es tonto! ¡Vaya al final del todo y escóndase, es el lugar más seguro de este edificio! ¿Pero qué hace? ¡El ladrón es tonto! ¡Espere, le cierro la puerta para que esté mejor escondido! ¿Pero qué clase de ladrón es este? ¡Pero tú, un ratito! ¡Dame, tío, solo! ¡Dame, tío, solo! ¡Oye, va! ¡Que no, que ya! ¡Dame, dame mi tele! Haga el informe de que ya hemos encontrado finalmente al ladrón melocotonero. ¡Perfecto! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, policía, por favor! ¡Mi tele y lo que se haya llevado! No se preocupe más si ahora vamos a interrogarlo y en un plazo de tres o cuatro horas todos los objetos que ha robado volverán a estar en su inventario. ¡Haremos la gestión, no se preocupe! ¡Ojalá y muchísimas gracias, policía! ¡Vale, ala, tonto, se te pasa por robar al alcalde! ¡No deberías haber hecho eso! ¡Tendré que controlar una alarma o algo así! O sea... Vas a estar a la sombra una buena temporada, muchacho. ¡Eso, eso! Bueno, pues os dejo con vuestro trabajo, ¿vale? Cualquier cosa avisadme, policía. Madre mía, chaval. O sea, qué disgusto. Acá ha aparecido un ladrón en mi casa. Ya no tienen que los policías detienen a un ladrón en el pueblo en Minecraft. Me voy para mi casa ya, que es que madre mía. O sea, yo es que esta cosa no me la entero. O sea, de verdad. Adiós, policía. Nos vemos. ¡Buen trabajo, compañeros! Madre mía. Ya menos mal que está aquí la policía en mi pueblo.